Casi sale el sol y estoy aquí bebiendo Si su mujer se enoja nos saca corriendo Y solo estoy pensando en seguir bebiendo Dígame mi compadre, hasta cuando bebemos Si tu esposa te pega, porque conmigo te va Mándala pa'l carajo que vamos a marrancar Si tu esposa te pega, porque conmigo te va Mándala pa'l carajo que vamos a marrancar Si entre los dos compramos un brazo Tenemos que ir, tenemos que ir a buscar el cuarto Y bebemos un rato Si entre los dos compramos un brazo Tenemos que ir, tenemos que ir a buscar el cuarto Y tomamos un rato Y bebemos un rato Y arrachamos un rato Y bebemos un rato Y buscamos el cuarto Y agarramos el cuatro Y agarramos el cuatro Y me gustan Si entre los dos compramos un brazo Tenemos que ir, tenemos que ir a buscar el cuarto Y tocamos un rato Si entre los dos compramos un brazo Tenemos que ir, tenemos que ir a rastrear un rato Y tocamos un rato Y tocamos un rato Si va Y tocamos un rato Y yo tomo ¿Cuántos son? Y asmín Otro rato Para Paluga no te llevo nada Cáceres ¿Qué fue mi hijo? Oye Bye, dale ¡Gracias!